Fue un partido que se abrió con un gol tempranero. Sí, habíamos trabajado para eso. Sabíamos que la gente no había contrarrestado muy bien el partido en su cancha. Técnicamente, Sebastián, el técnico de ellos, lo leyó bien y creo que mereció ganar. Entonces hoy lo leímos bien nosotros. Sabíamos cómo iban a ser que alguien juega mano a mano de los delanteros contra los tres defensores de ellos. Que había que sacar una ventaja rápida, por suerte se dio. Y después sí, volver al delganche y dos puntas. Después ya se hizo un partido trabado, feo. Pero bueno, no nos inquietaban, entonces estábamos tranquilos. Hace un tiempo de contra lo pudimos liquidar. Y ahora nos fallamos en la puntada final, pero creo que en el balance general la tienda fue más inteligente. De todas maneras me imagino contento porque Amalia mantuvo las líneas. Un equipo, fue un equipo corto y defendió bien. Defendió bien, cuando tuvo que defender con las pelotas lo defendió bastante. Ganó en las dos áreas, como te dije, yo creo que fue inteligente. Por ahí un poco más superior, pero sí, fue inteligente a la hora de defender. A la hora de atacar nos faltó la puntada final, pero también hice un esfuerzo enorme. Y bueno, de la mano de Mateucci, garantiradísimo. Hoy Amalia fue, la verdad, para mí, para mi gusto, o para verlo así rápido, mi gusto ganó. ¿Es especial ganarle a la Asteña? Sí, para la gente sí. Se toma como un clásico. Este era el quinto partido que jugamos contra ellos, no lo habíamos podido ganar. Bueno, hoy en nuestra cancha lo hicimos fuerte. El partido más importante lo ganamos, porque hoy nos prendemos en la pelea por los dos cupos. Y bueno, contentos porque la gente se fue feliz, porque los jugadores están motivadísimos. Hicieron una entrega bárbara y bueno, el triunfo se hizo. ¿Y los cambios del segundo tiempo tienen que ver con estos pocos partidos en pocos días? ¿Muchos partidos en pocos días? Sí, sí, la verdad. Yo creo que hoy ya no nos va a alcanzar para el sábado. Yo creo que el orgullo, el amor propio de ellos, lo va a hacer entrar a la cancha. Pero sí, hoy están cansados y hicieron un esfuerzo enorme. Y bueno, hay mucha humedad, pero yo creo que bueno, vamos a dar el último pasito. Esforzarnos al máximo, cuidarnos, alimentarnos, hidratarnos bien. También, para que el sábado sea una fiesta, ganemos a Tabacal y nos prendamos directamente por la lucha de los dos cupos. ¿De esta serie de tres es el partido más importante, el del sábado? Yo creo que sí, lo planteamos bien también, sabemos a jugar el sábado. Ellos tienen dos partidos muy importantes, jugaron con las distancias, hoy contra Mitra a la noche. Tienen un viaje de 7, 8 horas. Llegarán también cansados y con la presión de ganar, ¿no? Porque no les queda otro resultado, teniendo en cuenta que van en el último lugar. Y bueno, nosotros, tratar de hacer otro partido, ser inteligente y hacerle sentir a lo que hay. Muchas gracias, profe. Bueno, felicitaciones por la victoria. Bueno, muchas gracias a ustedes.